Vamos a comenzar con Paula. Paula, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, gracias por invitarme esta mañana y yo quería saber cómo hacemos este regreso para los niños lo más normal por siete horas. Imagínate, Edith, vamos a empezar contigo. La preocupación de que los niños tienen que volver a la escuela bajo circunstancias que son, digamos la verdad, anormales para nosotros, una máscara por siete horas, todas estas reglas, ¿qué podemos hacer? Sí, mira, estamos en momentos de mucha incertidumbre. Tomar en cuenta detalles, por ejemplo, que la máscara sea cómoda. Existen máscaras ahora que tienen como ajustes para que no aprieten las orejas, para que los niños estén cómodos, chequear con ellos qué ropa, qué máscaras, qué comidas, qué útiles, qué tipo de cosas pueden llevar a la escuela, donde puedan estar mientras están pasando por todos estos cambios que son importantes tanto para los niños como para los maestros, porque estamos todos en este gran experimento a ver qué es lo que está pasando. Entonces, como mamá, asegurarte que tengas la comida que a ellos les gusta, que tengan la ropa, que se sienta cómoda, que vayan y negociarlo con ellos, conversarlo con ellos a ver cómo podemos colaborar juntos. Yo creo que, Edith, hay una palabra que a mí me llama la atención de lo que dijiste, y es la palabra experimento. Hay personas que lo ven así, esto es un experimento. Entonces, eso es lo que realmente le preocupa a los padres. Paula, yo sé que a ti también te preocupaba la parte médica con relación a las máscaras. El utilizar máscara realmente no aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, no aumenta el riesgo de ningún tipo de enfermedad. Entonces, por ese lado, no te tienes que preocupar. Bueno, entonces, sigamos con la inquietud de Ana Cristina. Ana Cristina, ¿qué te preocupa? No. No te escucho, Ana Cristina. No te escucho. No te escucho el audio. Entonces, lo que voy a hacer es que yo tengo tu pregunta aquí. Dice, ¿cómo puedo ayudar y apoyar a mis hijos en estos momentos de tantos cambios y que se tienen que adaptar a ir a clases desde la casa? Me preocupa porque los veo un poco tristes y ansiosos y sé que extrañan a sus compañeros. Edith. Sí, esa es una de las cosas que está sucediendo ahora. Y fíjate, los padres somos los que ponemos las pautas de cuál es el ambiente y cómo se están enfrentando todos estos cambios. Si nosotros los padres estamos tranquilos, estamos en paz y estamos enseñándoles que hay que tener tolerancia a la incertidumbre, tolerancia a la frustración, que no tenemos que tener todo bajo control. Entonces, podemos juntos ver cómo sobrepasamos y cómo enfrentamos esto. Por ejemplo, si tienen a los niños estudiando en la casa, ten un rincón, un lugar que sea su lugar de pertenencia, su lugar de estudio, que esté acomodado para ellos. Acuérdeles, darles breaks entre una clase y otra. Asegúrate que no solamente estén en la casa estudiando en frente a una computadora o un teléfono, sino también que por las tardes puedan salir en bicicleta, puedan salir a jugar con los vecinos, que se reúnan. La parte social y emocional es tan importante como la parte académica. Recordarte que no tienes que tener los estándares tan altos, de que no solamente tienen que sacar buenas notas o de hacer todas las tareas, sino que su parte de estar tranquilos en la casa, de que no haya estrés, de que no pasa nada si nos equivocamos, es igualmente importante. Edith, te hago una pregunta, ¿nos puedes dar algunos de esos síntomas o signos clásicos que los padres pueden observar que quiere decir que el niño o la niña puede tener ansiedad o depresión? Sí, muy importante estar pendiente de los cambios de humor radicales y abruptos. Si un niño que es normalmente tranquilo y se lleva bien empieza a pelearse con todo el mundo, empieza a llorar de la nada, se empieza a encerrar en el cuarto y no tienes ganas de comer o no tienes ganas de jugar o no quiere hablar con los amiguitos, si está durmiendo todo el día o si come demasiado o si no duerme. O sea, cuando hay cambios grandes en sus rutinas que han visto todos los días, es muy, muy importante. Cuando dice palabras que dice, no me gusta nada, no me interesa nada. Cuando lo ves desmotivado de cosas que antes le gustaban. Todas estas son cosas que hay que prestar mucha, mucha atención. Claro, Paula, me queda poco tiempo. No sé si quieres mencionar algo, alguna última preocupación o algo que quieras mencionar en términos de los niños regresar a la escuela. Bueno, yo creo que es más como una anotación. Creo que, como decía la doctora, los niños se adaptan más rápido que nosotros y creo que está en nosotros darles un poquito de paz también. Así que esperemos que el regreso a clase sea un éxito para todos y que los niños puedan volver a jugar y a estar con sus amigos. Muchísimas gracias a ambas. Yo lo que tengo que decir por mi parte es que mi expectativa es que realmente a la hora de decidir cómo los niños van a volver a la escuela, que nos dejemos llevar por la data, que nos dejemos llevar por lo que está sucediendo en ese condado y en esa ciudad para poder tomar las decisiones correctas. Porque si es verdad que los niños tienen que volver a la escuela, yo quiero que mis niños vuelvan a la escuela. Tenemos que controlar también esa pandemia.